A continuación, algunas recomendaciones, tanto para la población infantil como la de adultos. En esta ocasión, la doctora de Agni Altagracia Villar nos ofrece importantes consejos preventivos. Lo más importante es que los niños nunca deben estar solos. Siempre deben tener la supervisión de un adulto. Tomar en cuenta el sol, que deben tener protector solar, lo cual debe aplicarse cada dos horas continuamente en el baño. Y que, por ejemplo, para ir al baño debe durar cierto tiempo, ciertas horas después de haberse alimentado. O sea, no comer e entrar de una vez a la piscina. Además de hidratar suficiente, porque con el sol los bebés se pueden deshidratar, por lo que tenemos que ofrecer más líquido de lo normal. Por ejemplo, si maneja, no tomar alcohol. Es lo primero. Lo segundo, tratar de no tener distracciones en el camino. Y mantener a los niños siempre vigilados por ello y que no tengan al alcance de los niños alimentos.